Queda muy poco que decir. Lo importante es que este espacio, tan importante desde el punto de vista geográfico, pero sobre todo simbólico, este espacio está siendo ocupado por una intervención que fue pensado colectivamente, trabajado con un gran equipo del que todas formamos parte. Ni miedo, ni terror, nunca más. Democracia, verdad y justicia. Nunca más. Y crean que a este espacio, que esta noche van a ver lo hermoso que queda, este espacio circular, con amplitud. A mí me enseñaron en la escuela pública que cuando se arma un espacio, lo que hay que armar es otro espacio más. Y otro espacio más. Y seguir avanzando. Resistir y avanzar y avanzar con otro espacio. Por lo tanto, las quiero invitar, los quiero invitar a que nos ayuden con un gran equipo a avanzar en un espacio más. Los quiero invitar, les quiero pedir ayuda para construir la ruta de memoria de Montevideo. ¡Aplausos! 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 Esta tendencia está de puertas abiertas para empezar a trabajar hoy mismo. Y quiero invitar a todas las compañeras que trabajaron con nosotros y con esta cosa maravillosa que es este monumento a la historia. Pero también quiero invitar a las compañeras del interior, que hoy hicieron un gran esfuerzo para venir. Y a todos aquellos que nos quieran ayudar a hacer una hermosa y profunda ruta de la memoria de Montevideo. ¡Muchas gracias! ¡Hay que seguir! Bueno, y ahora sí, si les parece, vamos a invitar... ¡Ay, la foto con las flores! No, me parece que esto es tan maravilloso que vamos a invitar a la Intendenta, a todas las compañeras expresas, a ir al círculo. Vamos a pedirle al resto de quienes estamos...